buenos días hola buenas tardes aquí buenos días en colombia buenas tardes aquí también bueno estás donde en bogotá o en armenia no estoy en bogotá está haciendo clima frío acá bueno nuestra entrevista del día de hoy es con una persona muy especial que conocí en costa rica a través de maría cristín choler quien es una mujer pionera en homeopatía y fue a través de ella que nos conocimos hace cinco años 2013 exactamente hace siete años siete años que bueno mauricio es médico general homeópata y adicionalmente nos une nos une la homeopatía pues si todos estos conocimientos que se integran y adicionalmente es especializado en medicina alternativa cuenta nos un poquito de todo tu encuentro con la medicina de fronteras y explícanos qué es eso y digamos que la diferencia o cuál es como su 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 horizonte su futuro bueno háblanos de eso claro que sí mi encuentro de forma personal con con la medicina de frontera diría que empezó desde mi niñez por mi inclinación hacia ciertos temas de forma muy espontánea tuve contacto con esas tradiciones antiguas que que ahora están muy divulgadas con con el yoga con los textos de ayurveda de la india con la medicina tradicional china muy muy temprano en mi adolescencia tuve acceso a literatura de de este tipo y me convertí como en un lector consumado y apasionado de este tipo de de temas por cuestiones personales digamos un tema de salud en mi familia y mi madre entonces me acerqué al abordaje que hacen desde esta filosofía de de la salud y quise estudiar entonces medicina para poder ejercer desde esa visión y así lo hice estudié en una universidad que es de las más tradicionales de colombia que es el instituto homeopático de colombia una universidad que surgió en los mil ochocientos cuando llegó la homeopatía a colombia una universidad reconocida por el estado con decreto presidencial ahora olvidada pero que tituló a muchos médicos de medicina general con énfasis en homeopatía en homeopatía clásica desde ahí entonces ya con un título que me pudiese avalar para poder ejercer entonces inicie una carrera de paso a paso entre muchas corrientes tomando como base la homeopatía la homeopatía digamos que me ha dado muchísimo en la forma de comprender mis pacientes y digo que es como cuando uno hace una mesa y pone muchas cosas la mesa para mí es la homeopatía porque tengo en mi recorrido que son casi 20 años un encuentro con muchísimas técnicas desde las más tradicionales como la acupuntura hasta las más recientes como el uso de las radiaciones ultradébiles como la luz, como el color pero... El color, ¿tú lo llamas a esa técnica que ahora aplicas fotónica? Ahora lo llaman de muchas formas en medicina clásica incluso se reconoce como la fotobiología que es el estudio de las radiaciones ultradébiles y de los procesos fotolumínicos y de cómo los seres vivos se comunican entre sí y se autorregulan a partir de la luz de radiaciones electromagnéticas pero realmente esto tiene raíces muy profundas en las medicinas más antiguas entre los egipcios y los hindúes entonces cuando hablamos de medicinas de frontera realmente tiene muchas interpretaciones porque ahora tenemos una visión basándonos en las ciencias más avanzadas en las ciencias de avanzada de esas medicinas que realmente son ancestrales de lo que hacemos es redescubrir hay un dicho que dice no hay nada nuevo bajo el sol nosotros realmente lo que hacemos es redescubrir lo que está ahí bajo otras formas epistemológicas y otras miradas pero son las mismas herramientas lo hacemos ahora en el contexto de la ciencia moderna entonces en ese sentido cuando hablamos de medicinas de frontera y algo muy especial que es biofísica estamos hablando de la física de las radiaciones ultradébiles reconocer que los organismos vivos nos podemos podemos explicar los organismos vivos no solamente en función de moléculas de suma de moléculas y de fórmulas químicas y bioquímicas sino también en función de campos de campos físicos relacionados con procesos biológicos es decir biofísica radiaciones ultradébiles que quizá hasta ahora estamos teniendo la tecnología o los instrumentos con la suficiente sensibilidad para captar eso que anteriormente y volvemos a cerrar el círculo le decíamos chi le decíamos prana le decíamos aura ahora hablamos de campo peridérmico ahora hablamos de biofotones pero es cerrando el círculo una pregunta el método lo que tú llamas método objetivo o manera de como de no porque yo pensé que era un poco basado como una mezcla de la ciencia y lo intuitivo pero tú me corregiste y me gustaría saber la diferencia entre esa metodología objetiva basada en la biofísica bueno partiendo de que de que los organismos vivos todas las medicinas ancestrales hablaban de energía entonces ahora decimos radiaciones ultradébiles hay unos equipos hay un autor que referencia obligada en todo esto que es Fritz Albert Popp ya que es un alemán eh un físico un biofísico alemán eh que ha demostrado muchos experimentos con un instrumento ultrasensible que es un fotómetro que es capaz de captar imagínense ustedes la radiación lumínica de una luciérnaga a 500 metros eso lo construyó para probar que que encerrando eh en un cuarto oscuro los pacientes entonces podían objetivar que esos pacientes emiten radiaciones ultradébiles ultradébiles en forma de fotones tantos fotones por centímetro cuadrado y que esos fotones no hacen parte de actividad térmica no se disipan no es simplemente la actividad térmica o de radiación ultrarroja sino que ellos se conservan en un sistema de comunicación de pulsos que puede codificarse que incluso las células cuando eh ya llegan a al final de su ciclo cuando hacen apoptosis es decir suicidio celular emiten una chispa de radiación especial entonces eso es un hecho que es objetivo o sea es medible como lo acercamos con la medicina los nosotros como sistemas de autorregulación tenemos un computador central que es nuestro sistema nervioso ese sistema nervioso apenas lo estamos conociendo conocemos muchos feedbacks o sea señales de entrada y señales de salida pero llegamos a cierto punto en función de los instrumentos de sensibilidad en el medio de medicinas alternativas todo conocen los los test musculares no? sí cuéntanos un poquito sobre eso porque no todo el mundo conoce sobre lo de los pulsos sobre cómo claro que sí sí claro que sí lo más común para cualquier persona es que cuando piensa en un alimento que le gusta por ejemplo no sé acá les gusta mucho la bandeja paisa entonces a mí me encanta la bandeja paisa entonces cuando uno se imagina un alimento así bien servido los olores el sabor ancestral ancestral porque para nosotros en Colombia digamos en Medellín para mí inclusive yo aquí en Inglaterra comer fríjoles o sea me produce algo exactamente entonces uno uno se imagina una frijola inmediatamente en saliva hace un feedback hace insalivación incluso los jugos gástricos aumentan esos son señales simplemente es una información que llega de un de una memoria de un recuerdo de una experiencia pero eso activa respuestas esas respuestas se pueden medir entonces hay unas técnicas de 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 testaje o de testeo a través del tono muscular cuando nos hacen una poligrafía los que hacen detección de de interrogatorios para saber si una persona está diciendo la verdad o no si se utilizan unos equipos que miden el tono de 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 los músculos miden la impedancia eléctrica de la piel eh a través de la la sudoración porque todo todo eso cambia cuando nosotros modulamos respuestas y eso es lo que se mide entonces aplicado a medicina se puede también medir el tono muscular la fuerza del brazo por ejemplo de una persona cuando lo extiende y se pone en contacto un alimento que que por ejemplo sea tóxico digamos azúcar refinada en contacto con el organismo y el paciente haciendo resistencia con su brazo se puede en en casi todos los pacientes demostrar que se pierde el tono muscular cuando entra en contacto que nos dice eso que el azúcar tiene una información un tipo de radiación ultra débil que al entrar en contacto con nuestro espectro también de radiación de radiación ultra débil entonces hace un feedback negativo como que el sistema nervioso dice esto no va bien con este sistema entonces partiendo de ahí hay otro tipo de señales útiles en medicina ahí entramos en un área mucho más especializada esto inicia con un francés de nombre Paul Noyer que es un médico en Lyon lo recuerdas sí 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 Paul Noyer reunió mucha gente de ese alrededor él fue quien descubrió el sistema reflejo de la oreja toda la gente cuando va a las estéticas ve que ponen cartelitos con con la orejita y que el el meme popular es que eso sirve para bajar de peso simplemente y eso llega por cuenta de la medicina tradicional china pero quisiera corregir ese ese punto realmente esto nace con Paul Noyer Paul Noyer es un médico primero había estudiado física luego por cuestiones entre comillas de casualidad porque no hay casualidades no existen son oportunidades que hacen sincronía para una mente que esté preparada y la de él estaba muy preparada se dio cuenta que los pacientes venían con una quemadurita una cauterización en un área de la oreja para tratamiento de la ciática y que eso les pasaba les les aliviaba el dolor de la ciática así que le tomó dos años en hacer una correspondencia entre órganos y el pabellón de la oreja el pabellón de la oreja prácticamente es como un conmutador que está entre el cerebro y los órganos y los tejidos en la periferia es un paso de control y todo esto se explica por fisiología pura del sistema nervioso es un sistema reflejo hay unas áreas específicas para ciertos órganos que se pueden diagnosticar por ejemplo si tengo una gastritis hay un área en la concha de la oreja donde vamos a encontrar dolor mayor dolor a la presión a la palpación con palpadores que están estandarizados para hacer presión a 100 gramos a 150 gramos por milímetro y eso es un hallazgo clínico él se especializó y reunió a mucha gente de su alrededor y la auriculoterapia hoy en día es reconocida por la organización mundial de la salud es de las pocas terapias alternativas muy bien fundamentadas con una amplia enseñanza académica en Francia de altísima calidad y con médicos especialistas interesados ahora hay neurólogos haciendo algo que se llama estimulación transcutánea del nervio vago el nervio vago es un es un nervio muy importante que inerva todos los órganos torácicos y abdominales y solamente se encuentra en la piel en un área que es en la concha de la oreja entonces esto ha tomado ha tomado mucha actualidad y tú combinas digamos todas cómo es la combinación que haces tú y qué tipo de pacientes o problemáticas vienen a través de las personas que llegan que tú tratas como para que las personas sepan de que es aplicable a pues a muchísimas situaciones de la vida cotidiana de lo que está pasando actualmente como para que las personas tengan la parte práctica y puedan por ejemplo acudir a ti contactarte bueno aterrizándolo un poco lo que sucede es que estos sistemas de autorregulación entonces nos permiten abordar a los pacientes para hacer un diagnóstico en la oreja básicamente uno puede tratar dolor y trastornos funcionales del sistema nervioso como ansiedad insomnio depresiones moderadas y trastornos funcionales de casi todos los órganos una gastritis un síndrome intestino irritable un síndrome premenstrual desórdenes endocrinológicos a eso se le llama auriculoterapia que es auriculoterapia auriculodiagnóstico entonces es una serie de técnicas de diagnóstico que incluyen palpación a presión e incluso detección eléctrica de puntos porque esos puntos cuando son patológicos cambian la impedancia eléctrica más allá de eso que es la hago un pequeño paréntesis para que lo resuelvas al final sobre las personas que se ponen digamos piercing arítricas y expansores cómo influye eso digamos dentro de la problemática que la persona traiga o cómo influye bueno como está tan de moda varios de los expertos en auriculo han opinado al respecto y la conclusión es que si hay un órgano débil es decir congénitamente débil digamos yo tengo problemas gástricos o tengo problemas de migrañas crónicas y hay una sensibilidad el poner estos estímulos de forma continuada puede sobre estimular por reflejo ese órgano y no es conveniente porque cuando nosotros ponemos agujitas hay dos formas dependiendo del diagnóstico la dejamos 15 minuticos o hay unas agujitas que se implantan máximo por una semana 15 días que se llaman agujas semipermanentes que son maravillosas para manejo de dolor crónico pero la retiramos porque no se pueden dejar ahí para siempre van a ser una sobre estimulación es como mantener pisada una manguerita donde va un flujo de líquido de agua hay que soltarla para recuperar el flujo ahora bien lo que decías antes de cómo se vincula esto con lo que hablábamos antes de las radiaciones biofísicas de la autorregulación de las informaciones es como sigue Paul Noye descubrió después de haber desarrollado todo el tema de la oreja eso lo llevaron a China y tenemos la falsa impresión de que es de origen chino porque ellos lo integraron en su medicina pero realmente es de origen francés y está basado en fisiología del sistema nervioso él descubrió algo que llamó señal autónoma vascular cuando hablábamos del músculo que se puede ante un estímulo negativo entonces también las paredes de las arterias tienen musculatura lisa hay un cambio en el tono de esas arterias ante ciertos estímulos esos estímulos como el azúcar o como ciertos medicamentos los medicamentos todos aparte de tener una configuración química emiten un tipo de radiación ultra débil pero hay medicamentos que son casi que pura radiación ultra débil son los medicamentos homeopáticos es decir los medicamentos homeopáticos son sustancias para quienes no lo saben ultra diluidas son sustancias a las que se le hace un proceso de dilución escalonada y esas sustancias actúan por un principio de similitud el ejemplo más fácil que le damos es a las señoras que pican cebolla en la cocina ellas lagrimean y tienen escurrimiento nasal tienen como una rinitis experimental están experimentando una rinitis producida por una sustancia si tomamos los ácidos de la cebolla y los vamos diluyendo por unas técnicas de dilución especiales entonces ahora se le conoce hormesis invierte en la acción ella desinvierte en la acción entonces esa sustancia ya no va a ser tóxica sino que va a ser un medicamento capaz de tratar todas las rinitis que se parecen a cuando uno pica cebolla es como una vacuna pero de síntomas y de síndromes la ley de los similares la ley de los similares el principio de los similares entonces esos medicamentos cuando nosotros los acercamos a los pacientes mientras tomamos el pulso pueden modificar el pulso son de la misma naturaleza del paciente entonces causan reacciones vasculares y eso es lo que decimos que es un hecho objetivo porque cualquier médico lo puede comprobar si está medianamente entrenado en tomar ese pulso que es un cambio es como un cambio el pulso se hace en un momento un poquito más fuerte es un cambio del tono vascular cuando acercamos medicamentos a los pacientes entonces si esos medicamentos interactúan con ese biocampo ese campo electromagnético del paciente el organismo va a responder cambiando la señal vascular y eso le permitió a Paul Noyer y a alumnos de Paul Noyer con quienes yo he estudiado que son los médicos ahorita tienen más de 80 años pero han desarrollado todo ese sistema en Francia estudiar cómo prescribir estos medicamentos más allá de la subjetividad del lenguaje porque la homeopatía siempre tiene una semiología muy rica y los medicamentos homeopáticos siempre se han prescrito según los síntomas de los pacientes pero hay que tener una pericia y un ojo clínico y mucha experiencia para poder seleccionar los medicamentos que sean como una huella porque por similitud del medicamento homeopático no es como la aspirina o como el omeprazol así es tienen que tener una identificación muy exacta con el proceso que lleva el paciente entonces este es un método que nos permite cortar brecha un poco y entonces tener una prescripción objetiva basada en una señal que es el pulso por una resonancia de tipo biofísico de esas radios ultradébiles entre el medicamento y el paciente exige si uno regular la señal eso es como cuando uno coge un radio y lo regula para que coja bien la emisora y para eso utilizamos una serie de técnicas que son realmente simples son polarizadores como filtros de polarización de la luz para regular la lucecita que está sobre el paciente e ir separando unos bloqueos de otros e ir comparando medicamentos eso requiere que uno maneje que se maneje el pulso del vas de noye pero que conozca bien la homeopatía adicionalmente claro claro que sí tiene que tener una buena formación en la homeopatía para poder hacer un contraste clínico saber que lo que estoy escribiendo tiene que ver con los motivos de consulta del paciente y con su reactividad con la forma como se adapta al medio que eso es muy individual entonces ya cuando entramos en homeopatía pues cuando decimos qué enfermedades puede curar la homeopatía y tenemos ese refrán que dice todas las enfermedades son curables más no en todos los enfermos bueno volviendo al tema de de las distintas prácticas que tú realizas de la homeopatía de la terapia de la auriculoterapia me gustaría saber porque la gente está muy interesada en las diferencias que hay en el uso de los cannabináceos cannabinoides bueno ese es otro de los temas que a mí me apasiona porque volvemos a lo mismo yo yo regreso a la gente a que se mire a sí misma cuando muchos pacientes que yo les hablo de cannabis medicinal hay un tabú todavía enorme a pesar de que cannabis medicinal ya es una es un término de uso cotidiano y los pacientes lo conocen mucho pero todavía es cierto tabú y mucha gente dice doctor usted me va a dar algo una droga psicoactiva qué tal que me vuelva dependiente de eso no entonces la respuesta mía siempre es cuando usted vio la primera vez el mar cuando usted se enamoró la primera vez cuando comió esa comida que tanto le gusta realmente usted estaba en un estado muy parecido al que produce una de las moléculas más importantes de la planta de la cannabis que es el THC pero esa sustancia la producen la producen los organismos la mayoría de los organismos producen sustancias muy similares a las de la planta en un sistema interno que se llama sistema endocannabinoide que es un sistema de receptores que ya están identificados y esas moléculas entonces participan en muchas funciones desde modulación del estado de ánimo sueño apetito placer dolor sistema inmunológico ahorita se habla a investigaciones de utilidad de ciertos cannabinoides en prevención de COVID por ejemplo que bien claro que experiencia tuviste ahorita ahorita nos cuentas cuando claro que sí claro que sí entonces los los cannabinoides son estas estas moléculas que participan de este sistema los endocannabinoides de este sistema interno de regulación o de homeostasia general que se comunica con los otros sistemas que conocemos con el sistema nervioso con el sistema endocrino con el sistema inmunitario hay receptores incluso en la piel cuando nosotros ya abordamos los fitocannabinoides los fitocannabinoides entonces son los compuestos cannabinoides que son muy parecidos a los endocannabinoides pero que se pueden extraer de planta la planta más conocida para ello es la marihuana la cannabis activa la cannabis síndica esas plantas tienen diferentes espectros de cannabinoides de ahí lo importante porque muchas personas toman más de la dosis o no saben comprar digamos a personas serias que no manejan bien la preparación o no explican bien entonces es importante un poco ir a ese punto para que las personas luego no entren en unos estados digamos alterados porque pueden quedarse durmiendo X tiempo la autoprescripción la autoprescripción porque cuando hablamos de cannabis medicinal hablamos de un medicamento que debe ser prescrito por un profesional que se ha formado en cannabis terapéutica que es capaz de diagnosticar el sistema endocannabinoide del paciente y darse cuenta donde falla hay dos cannabinoides que conocemos comúnmente que son THC y el famoso CBD entonces yo tengo una analogía para eso yo diría que el THC es como una cometa el THC eleva el sistema nervioso y lo disocia es decir que un paciente por ejemplo que es obsesivo compulsivo y que tiene una hipervigilancia de su mente que no se puede soltar de un tema y está obsesivo y hipervigila cada detalle esas ansiedades que tienen ese comportamiento entonces o un paciente deprimido que no puede dejar de pensar en su problema está sumergido completamente en esa experiencia dolorosa son los perfeccionistas también o los perfeccionistas los tipo arsénico en homeopatía por ejemplo entonces la canada medicinal va muy bien con la homeopatía se entiende muy bien muy bien porque una vez que uno establece los perfiles los perfiles de los pacientes cuál de los cannabinoides de los receptores más activos si él tiene más THC o tiene más CBD interno entonces el THC el CBD interno una persona que sea predominante en CBD el CBD es como un ancla hablamos el THC es como una cometa el CBD es como un ancla entonces el CBD lo que hace es estos pacientes que son hipervigilantes perfeccionistas con ansiedad obsesiva tienen más receptores de CBD yo si los diagnostico de las técnicas que yo utilizo para diagnosticar esos receptores es el pulso utilizo pruebas de cannabinoides en contacto con el paciente y según las reacciones vasculares entonces sé si ese paciente es más THC o más CBD y lo voy a equilibrar si ese paciente tiene mucho CBD o sea un ancla muy fija paciente obsesivo paciente que no se puede disociar paciente deprimido entonces el THC como una información de regulación a diluciones no es necesario darle dosis altas es como en homeopatía una señal entonces va a ser que ese paciente se pueda disociar mejor y más o menos por cuánto tiempo de acuerdo al caso obviamente de acuerdo al caso pero pues obviamente tampoco se puede digamos abusar de que la persona muchas veces dice le voy a recomendar esto a alguien o porque eso está pasando mucho en Colombia con lo de la cannabis ese es el tema que si yo ya tengo un paciente por ejemplo disociado de esos pacientes que por ejemplo tienen un paciente disociado es un paciente de autismo sí un paciente disociado es un paciente que se desconecta y que hace convulsiones esas son disociaciones en las que se pierde la conexión a tierra que tiene el cerebro el ejercicio de la atención de la concentración de saber dónde se está pacientes disociados con enfermedades psiquiátricas pacientes que a veces no tienen ningún diagnóstico pero ya funcionalmente son disociados sí pacientes que tienen predominancia en THC si ellos se autoprescriben de estos aceites que son de uso artesanal que fabrican de forma muy muy coloquial entonces ese exceso de THC es lo que produce muchos efectos adversos o sea se van a disociar más y van a entrar en estados de disociación de psicoactividad que no son deseables entonces van a tener malas experiencias el THC no va a hacer daño nunca digamos orgánico no se ha visto no se ha visto eso aunque los consumidores recreativos que consumen mucho THC de esas marinas que son manipuladas genéticamente ellos terminan demasiado oídos disociados con un daño neurológico al final adicionalmente con problemas de memoria porque digamos a largo plazo produce problemas de memoria cuando una persona se excede deterioro cognitivo y ya regresamos otra vez al principio de la homeopatía porque yo puedo utilizar THC el THC de alta dosis causa deterioro cognitivo pero en dosis muy mínimas es un protector neurológico para que los pacientes se protejan del Parkinson y del Alzheimer ¿cómo les parece? así es es decir otra vez entramos en el tema de la hormesis todo es veneno todo es medicamento en función de la dosis con el CBD da igual generalmente damos CBD a pacientes que están muy disociados pacientes con autismo que se le conoce mucho el CBD el cannabidiol en autismo en epilepsia refractaria niños que convulsionan 200 veces en un día esta ha sido como realmente la prescripción que les ha ayudado pero debe ser formulado por un profesional que pueda diagnosticar el sistema endocannabinoide del paciente cuáles receptores necesitan realmente cuál fitocannabinoide en qué dosis y por cuánto tiempo importantísimo ahí nos podrías compartir un poquito porque estamos un poco al final del programa sobre los pacientes de COVID que digamos pacientes que pudiste contribuir con digamos con tu experiencia en casos específicos claro que sí en general hay en medicina alternativa una serie de herramientas que nos ayudan no vamos a decir de forma única complementaria al abordaje del paciente de COVID o sonoterapia que tendremos otro tiempo en otro momento de hablar de sonoterapia que es un tema muy extenso homeopatía sí o sí la homeopatía ha demostrado que tiene un lugar preponderante en todas las epidemias y pandemias sí y por qué no canabinoides también sobre todo en los pacientes post COVID donde los pacientes quedan disociados quedan con problemas de orientación de cognitividad de memoria de olfato de gusto de olfato de gusto de problemas del sistema nervioso porque el COVID es un virus que afecta es neurotropa afecta al sistema nervioso le quita todo el tono al sistema nervioso pero esas fatigas tan severas los canabinoides son de gran ayuda para recuperar esas conexiones porque tiene un efecto de neuroregeneración de recuperar neuronas carga neuronal y eso es muy importante en los pacientes que han pasado por COVID severos para tratar efectos post COVID a largo plazo importantísimo bueno como vamos a dejar tus datos al final digamos cuando se grabe el programa los datos quedan abajo disponibles para la gente terminemos y redondiemos esta maravillosa explicación con lo de los hongos medicinales porque también es un punto importante de tocar que tiene que ser también algo usado de manera de que la gente no abuse tampoco y empiece a poner un negocio y a poner una actividad de que se experta en esto sin serlo así es así es cuando hablamos de cannabis medicinal cuando hablamos de psilócibes mexicanos que son los hongos alucinógenos utilizados por ciertas culturas dentro de su medicina ritual u otro tipo de plantas como el yagé como el yopo todo eso hablamos de algo que se llama enteógenos enteógenos es un término que indica que son plantas capaces de comunicarse con el cerebro por medio de moléculas que son muy similares entonces ya miramos los canabinoides los fitocanabinoides muy parecidos a los canabinoides endógenos y la psilocibina de los psilocibes cubensis o psilocibe mexicanos los hongos alucinógenos es una molécula muy muy similar a la serotonina que es un neurotransmisor en sistema nervioso modulador del estado de ánimo muy importante entonces entramos en un ámbito ahora que es el de la nueva psiquiatría la nueva psiquiatría nos está ahorita indicando que podemos utilizar esas sustancias para modular neurotransmisores y poder tratar condiciones a la psilocibina a dosis no psicoactivas estamos hablando de dosis que no van a producir alteración del ánimo del estado mental del paciente estados alucinatorios sino dosis micro que lo que hacen es modular la serotonina del paciente hay muchas experiencias hay muchos trabajos científicos por ejemplo ok entonces en depresión mayor la psilocibina ha demostrado una utilidad enorme porque se Mauricio se suspendió un minuto había se suspendió un minuto quedó congelada la imagen había dicho por ejemplo por ejemplo por ejemplo pacientes con depresión severa de la muerte pacientes terminales se han utilizado con asistencia psicoterapéutica dosis psicoactivas o subsicoactivas o no psicoactivas para tratamiento de la depresión igualmente tiene una utilidad y yo lo he podido lo he podido observar en pacientes muy exclusivos en adicción en adicción maravilloso pacientes adictivos pacientes adictivos que dependen que su que su carga de serotonina esté en función de un estímulo el alcohol entonces solo el alcohol me hace feliz la comida o otras drogas psicoactivas y para que para que nuestros oyentes estén estén tranquilos no no es una planta psicoactiva que nos va a producir adicción al contrario va a ayudar a tratar adicciones bueno yo digo que este tema como es extenso vamos a hacer otro programa contigo sobre adicciones sobre la parte de los colores la homeopatía las gemas pues digamos que dejamos acá un poco la intriga para el próximo programa y pues ha sido como una reunión de de lo que lo que se llama la medicina de fronteras por Mauricio Vargas o sea que Mauricio mil gracias gracias a ti gracias a ti por la por la invitación y y por brindar el espacio porque algo de mi pasión mi primera pasión es digamos medicina mi segunda pasión se llama servicio así es servicio que es compartir porque todo esto es para quien lo necesite el conocimiento no tiene derechos de autor entonces siempre me apasiona poderlo compartir y que le llegue la información soy un un educador un educador bueno gracias y entonces en una próxima ocasión quedamos en estos temas tan apasionantes con Mauricio hasta luego claro que sí carita cuídate mucho cuídate estés muy bien feliz día a todos feliz día a todos que sí no 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 Gracias por ver el video